¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Estamos en Identity y como pueden ver estamos con alguien muy especial, se llama Sim. Y él también tiene su propio canal de YouTube, así que espero que se den una vuelta. Y para que la apoyen, ahora vamos a jugar juntos, vamos a jugar en Ranks. La verdad es que es la primera vez que jugamos juntos, así que no sé qué tal nos vaya. Pero él es un Mamut 3, así que supongo que es bueno. Bien amigos, estamos de regreso. Tardó un poquito en encontrar partida, por eso corté el video. Así que esperemos a ver qué tal nos va. Y muy bien amigos, partidita en Red Shores con el Mercenario. Y vamos a tratar de hacer esta máquina, aunque el Mercenario no se vuelve codificando. La verdad, las cosas como son. Ok, y todos están por ahí. Vamos a bajarnos para que el cazador no sepa quién somos y pierda un poco de tiempo. Ahora sí viene el otro. Ok, viene por mí de tus formas. Me voy. Bien, el Junte creo que ya pasó de mí. Ahora va por las pistas. Por aquí no hay máquina. Pobre cosita pera. Ahí está el sátano, eso es peligroso. Vamos para abajo. Ok, ya le acaba de dar la... ¿Business? ¿Y qué onda con ese tanque? Aunque ya acaba de caer la pistas. Tengo que ir a rescatarla. Sí, sí, amiguitos, sí. Muy bien. Vamos a rescatela. Menos, tú estás pendejo. ¿Qué hijo? Ahí se rescató muy malo, no pude rescatarla bien. No hay tiempo de correr. Ok, el prospector la liberó. Y no sé por qué sigue diciendo tanque. Es algo gracioso. Pero hace muy buenos videos, así que... Si se pueden pasar por su canal, estaría súper genial. No olviden apoyarnos. Y esperamos que nos vaya bien en esta protesta de ranker, que nos toca contra un pejelagarto. Mamá, se metió otro pejelagarto. Ok, ya acaba de caer. Yo no puedo ir. Estoy lastimado. Creo que... No, la mecánica tampoco debe ir. A ver, vamos a aceptar el portal. Qué agradable sujeto. Ok. Deja la carta aquí, vámonos, vámonos. Bien, trataría de ir por el prospector. Ok, acá la triste. No, no voy a alcanzar aquí. Que no se puede mirar. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Creo que la triste ya está muerta. No, estamos para cagar. No fue tonto Este es el fin de Sí, el perezoso Ah, genial Genial, gracias Pobre cosita fea Esta partida no me ha ido muy bien, bueno queda una maquina Espero que la persona que me resquete tenga a Tyton Espero que no se arriesgue tanto en la pistas Si ven que estoy alucayando es porque trato de concentrarme Muy bien, muy bien, muy bien No somos, no somos, no somos Ay, que trato debe ser el tonque de ropa Oh, estúpida cara de diversión Cuérame, cuérame Cuérame para ir a rescatarla Tú decodificas más rápido No, suéltame, déjame ir Ok, tú ve entonces Muy bien, me respeto muy bien Te fico a la velocidad de la luz Así que esto será en un segundo No, la maquina que quede no Si le prestas el rifle y la logra a rescatar Pues muy bien Porque esta maquina ya no la está No No Esa está perdida Espero que se robó la logra a rescatar Yo debo terminar esto Listo, nos vamos Vamos a deslagartos Ah, se me dio Es un desgraciado Estoy perdido Nada, no está la puertilla por aquí Y el maldito lagarto quiere a fuerza de hacer las 4 kills No, ya está perdido Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Tienen que levantarme Aunque no creo poder Ni siquiera sé que tipo de Habilidad tiene lagartos Y peppers Teleport Si logro irtequis ¡Adiós! ¡Por poquito! ¡Ese fue un milagro! Vamos a darle sus buenos likes. Además, era un diente de sable y rango A, así que pues muy bien.